Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China y nos vamos a continuar con Helius 6. Defendimos a estos tipos de una grande, una bien grande y... ¿Qué fue lo que pasó? Ah, están protegiendo mi base creo. O algo así. No sé, yo quiero atacar, quiero atacar, estoy con ganas de atacar a todos. Y ya sacarlos de mis territorios completamente porque están afectándome constantemente, me tienen estresado estos tipos. En serio. Yo creo que este juego me ha llevado tanto al extremo que me estreso hoy al jugarlo porque han sido tantas batallas... Y ya quiero deshacerme de estos tipos, o sea, lo necesito. En serio que lo necesito. Lo necesito, bueno. Lo necesito, bueno. Con urgencia y con delirio. Tienen mil. Me voy a curar. O sea, mateo la nave de 15.000 de vida, eso me hace realmente... me enorgullece. Demasiado. De 15.000, chicos. De 15.000. De 15.000, chicos. De 15.000. O sea... Realmente, hueón... Una putaza. Entonces, ya me terminé a todos esos putos. Teo. Me quedan esto, hueón. Me quedan estupidos, hueón. Me quedan estupidos. No, no. Me quedan bien. me meten en mierdas que yo no quiero meterme en serio me meten en weas que a mi puta no me interesa no me puta mente interesa en serio yo quiero solamente destruir estos agujeros de gusano y sabes que es lo peor, ni siquiera es que lo pueda destruir ni siquiera es que lo pueda destruir, esta ahí de por vida yo creo que no se, voy a... si no encuentro una solución la verdad no no creo que continúe grabando estoy estresado al mango o sea cuando digo soluciones, por favor, que la historia te llegue a algún sitio victoria no me lleva a ningún lado, no me lleva a nada estas tropas son fuertes muy fuertes y están protegiendo están protegiendo el hoyo de gusanos, eso es lo que están haciendo y créanme voy a hacer lo posible por destruirlo en serio el tipo está guardando un... no sé qué mierda en serio como que protegen eso, protegen eso, protegen eso, protegen eso y se siguen reproduciendo como putas perras y me hacen mucho daño igual pero la protección no puede ser eterna supongo que no puede ser eterna o sea, no sé, no sé, ya no sé de qué estoy hablando, en serio y el agujero sigue ahí fíjense, el agujero sigue ahí y da lo mismo, o sea, lo destruí y toda la mierda y todo, todo, todo y para qué, para qué para qué unseed pressure actifact unseed pressure actifact ya tengo eso, ok esas son peleas si, ya lo hice, ya lo hice ya lo hice, ya lo hice en gran parte ya lo hice y el resto son todos peleas si, está bien, no hay nada que pueda hacer por ahora pierdo todo el tiempo o sea, pierdes mientras que él está ahí mientras que él está ahí por eso he continuado creando todo el tiempo porque cuando me ataquen tengo para defenderme pero también hay que se tiene un límite, no no hay nada que pueda hacer no hay nada que pueda hacer entonces tengo entonces tengo una nave ahí me sigue enjodiendo la vida con el resto de cosas no sé chicos ya no lo sé 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 como que ya perdió un poco la gracia el juego vamos a ver vamos a ver qué pasa cuando construya eso vamos a ver porque también no voy a seguir repitiendo batalla tras batalla y aburriéndolos con esto ya creo que hemos hecho bastante y no hemos encontrado final todavía alguno entonces no sé no sé y maté una nave de 15.000 o sea tampoco es que haya matado a una nave pequeña logré matar a una nave de 15.000 entonces ahí complete otra misión y ahí viene a atacarme nuevamente entonces yo nuevamente tengo que defender mi casa porque me están atacando entonces ya hice eso ahora qué ahora qué entonces no sé vamos a hacer o sea hay muchas emisiones que ya hice y que no se han ido que están ahí o sea que ya las marcaron como hechas pero no se han ido siguen siguen estando no se han ido Y no sé. Entonces. Volvamos. Volvamos a ver. Que otra mierda hay. Porque eso ya está. Eso ya está. Eso ya está. Eso no, aún no. Que es eso. Vamos a atacar eso. Vamos a atacarlo con todo. Vamos a atacar. y ahí sólo lo único que hago es darle la pleitesía a él porque a mí me importa una mierda así si me da o no me da materiales la verdad tengo tantos tengo 15.000 ya no me no menos me afecta tengo tanto que no entonces vuelven a atacarme acá por lo menos y yo estoy yendo para allá quieren tomarse todo ese planeta parece y vamos a destrozarlos uno a uno es lo que pareciera y Gracias por ver el video. Vamos a ver si o si. Y esta tirando mas naves, definitivamente. No hay mas que eso. Es lo único que esta haciendo, esta tirando mas naves. Como siempre. Gracias. 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 voy a guardar, no he guardado nuevamente igual me doy a taxi eso es lo primero que hago siempre algo les bajo, algo les bajo con estos ataques son naves fuertes pero algo les bajo, no es tampoco me está tapando, no veo nada grabé, así que no, si tuviera, si pudiera, si perdiera tengo grabada la partida vamos a atacar vamos a atacar, atacar en ciertos momentos creo que puedo perder y en ciertos momentos ya me recupero y los hago pedazos pero a veces sientes que si se te va a ir de las manos entonces prácticamente simplemente me quedan ya Bien. Ya no va a leer esa control. Estos tipos se siguen hacktando y siguen queriendo que los ayude. Siguen queriendo que los ayude, no se tiran atrás con nada. Pero vieron esto, o sea, están hablando de Javling Alliance, este es su terreno, 93%, este es el terreno del 70%, ni siquiera son distritos míos. Me estoy volviendo loco. Ya, bueno, vamos. Voy a grabar porque esto es una locura. Y cualquier otra locura que cometí hace un rato atrás. Vamos. 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 Vamos a ir acá. Vamos a atacarlos. Estos son, o sea, estos son hueones power. Estás hablando de naves extraterrestres ya mutantes. Son mutantes. O sea, acabo de llegar y ya tengo bajas y bajas inminentes. No sé, chicos, es como que a veces diría a dónde va este juego, en serio. A dónde va, porque no entiendo. ¿Cómo voy a poder ganarle a algo tan salmijantemente grande y tan fuerte? No lo sé. No lo sé, realmente no lo sé. Le he ganado varias naves, en serio. Le he ganado varias naves y me siento bien honrado de eso. Pero ya en este nivel, ¿a quién salgo? Miren. Aquí. Locuro. Locuro mil. Ah, chicos, esto es una locura. Esto es una locura. Es una locura. Miren, miren cómo estoy. Yo creo que ya, esto fue por hoy y por el juego, realmente. Yo no sé si continué, la verdad, jugando este juego. No sé. Es muy bueno, pero es muy largo. Y son muchas horas de batallas y... Ya. Ya me cansé. Retreat. Aga. Y sí. grabé, pero tienes a esa nave que no sé, no sé, no sé, no tengo idea de que se trata esto wean, así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy, yo estoy cansado, me quiero realmente acostar a ver, hacer otra cosa, estoy agotado, así que eso chicos, los voy a ver en otro próximo episodio de Hero 6 o de algún otro juego, cuídense.